Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Miren esta historia, un grupo de valientes mujeres lucha contra las minas sembradas en varias zonas del país. Ellas quieren borrar el dolor de la guerra de los campos colombianos y dicen que están dispuestas a dar su vida por la patria. Aquí les contamos cuál es su misión. Ella es Jessica Molina, subteniente líder en desminado humanitario y hace parte del equipo de 16 mujeres que en octubre iniciarán labores en 82 municipios del país. Consiste prácticamente en brindarle a las comunidades que están siendo golpeadas o son víctimas de la sospecha de contaminación de minas en todo el territorio del país. Esa confianza para que nos cuenten, para que nos vean como una mano amiga. El coronel Rodrigo Cepeda exaltó el rol de las mujeres en los batallones. Son mujeres que se van a desempeñar como comandantes de los diferentes pelotones de desminado y van a cumplir funciones de comando y control. Y en algunos pelotones son las que van a ser las encargadas de realizar los estudios no técnicos, que tienen que ser los acercamientos con las comunidades. Las mujeres estarán divididas en dos grupos. Seis de ellas recopilarán información en terreno, mientras que las diez restantes se dedicarán al desminado. Seis de estas mujeres hacen parte de los equipos de estudios no técnicos, que es la parte fundamental, una de las partes más fundamentales del desminado humanitario, que es la recolección de información. Y el resto de las mujeres, que somos diez, hacemos parte del conjunto como tal de los equipos técnicos. Orgullo y total disposición es lo que irradia a la subteniente Molina, que no duden a afirmar que las mujeres que hacen parte de la brigada de desminado humanitario están dispuestas a dar su vida por Colombia.